El brutal homicidio de dos hombres venezolanos preocupó a las autoridades políticas de la región. Primero por cómo se cometió el crimen y por qué quedó en evidencia el actuar de grupos de delincuentes extranjeros en la capital de la Araucanía. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, llamó al gobierno a asumir su rol en el combate contra la delincuencia. En tanto, la concejala Claudia Peña y Lillo, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que era necesario que se aumenten los recursos logísticos y humanos para entregar tranquilidad a la población. El Estado está perdiendo la batalla. Lamentamos profundamente que las personas de bien hoy día en el sector perualdía se vean enfrentados a un delito de alta connotación no visto en Temuco que yo recuerde nunca. Llamamos a los poderes del Estado, al gobierno, poder judicial, ministerio público, congreso, a ponerle la guinda, la torta al tema de la delincuencia. Los municipios estamos haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance, pero el Estado tiene que asumir su rol en esta materia. Por la seguridad y sobre todo por la tranquilidad que merecen los habitantes de nuestra comuna, espero que el trabajo policial logre dar rápido con los autores de este horrible crimen. Y también aprovecho de hacer un llamado al gobierno para que aumente los recursos y así se pueda de una manera más eficiente poder combatir con la delincuencia que está francamente desatada en nuestra ciudad de Temuco. Parlamentarios de la región también reaccionaron con preocupación y pidieron al gobierno controlar la frontera, frenar la inmigración ilegal y enfrentar con más recursos a las organizaciones criminales chilenas y extranjeras. Lo ocurrido en Pedro Valdivia, en la comuna de Temuco, donde murieron dos personas, demuestra que estamos en la mexicana, en la colombiana, en la venezolana. El narcotráfico, el crimen organizado, está instalado en nuestras ciudades, está instalado en Temuco y la verdad es que la reacción es muy débil porque estamos absolutamente vulnerados en la frontera. Lo primero son las fronteras y las fronteras están entra y sale y inquira. Por eso hemos dicho policía militar de frontera. Esto significa que el crimen organizado llegó a nuestra ciudad, a nuestra región, está instalado. Están extranjeros, ocho sujetos que atribuyen a otros dos por temas de droga, de dinero, lo que está en investigación. Se presume que puede ser el tren del agua. Esto es lamentable. Por eso nosotros insistimos una vez más al gobierno. Tenemos que controlar la inmigración desatada del norte. Hay que cerrar las fronteras. Y los extranjeros irregulares, expulsarlos inmediatamente a su país. Yo llamo al gobierno a ocuparse muy rápido de este tema para cortarlo de raíz y que no nos volvamos en lo que está sucediendo en el norte del país. Ya tenemos un estado de excepción en la Araucanía producto de lo que sucede en la zona rural. No le sumemos la inseguridad, la violencia, el crimen organizado en la propia ciudad. Todas las autoridades políticas coincidieron en la necesidad de un gran pacto nacional por la seguridad y contra la delincuencia.